El circuito de Interlagos para mí es rápido, físico y lluvia. Interlagos, 4,3 kilómetros, 71 vueltas, se gira al contrario de las agujas del reloj, 306 kilómetros en total. Cuatro tramos rápidos, dos curvas lentas, tres puntos ideales de adelantamiento, velocidad máxima 314 kilómetros por hora. Vamos a dar una vuelta al circuito de Brasil, Interlagos. Primera curva del circuito de Interlagos en tercera velocidad, dos curvas enlazadísimas con una parabólica grande que te da a la primera recta del circuito de Interlagos, una recta donde se pueden efectuar adelantamientos pero complicado. Llegamos a una curva en cuarta velocidad, una curva muy rápida, con otra curva de izquierdas muy enlazada. Aquí la solemos pasar a 250 kilómetros por hora, es una curva muy rápida, hay mucho grip y se hace en sexta velocidad y nos da la zona lenta del circuito de Interlagos. Es una zona que se hace en segunda y tercera velocidad con curvas enlazadas. Es muy bonita, para mí es una de las mejores partes de los circuitos de Fórmula 1. Estás ayudado de unos perantes a favor tuyo. Las dos últimas curvas son curvas también muy rápidas, llegas físicamente más difícil que otros circuitos porque es un circuito que se gila al revés de las agujas del reloj y también porque son las dos últimas curvas del circuito y vienes tocado de toda la primera zona hasta que llegamos a la recta principal y acabamos la vuelta.